Yo soy Nomi. Yo soy Gonzalo. Y esto es... Un Más de Mezcánico. Bienvenido chicos, sean bienvenidos a un videíto más. Ya esperemos que hayan arrancado esta semanita con mucho positividad y alegría, porque también ya estamos prácticamente a mechecito nuevo. Así que hay que empezarlo a disfrutar y que así se nos pueda pasar rapidísimo. En serio, gracias por sus muestras de afecto, de cariño que día a día nos hacen llegar a través de estos videíto. También por eso a nosotros nos encanta poderlos saludar. Así que te invitamos a que nos compartas cualquier comentario, sugerencia. En serio, que siempre tratamos de responderles lo más rápido posible. Así mismo, recuerden que al finalizar cualquier videíto, siempre les vamos a compartir nuestra opinión. Y muy importante, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. En el mundo en el que vivimos hoy en día, sin duda nos hemos dado cuenta que también ha crecido el interés de diversas naciones por lo regular a veces más grandes del mundo, que de incluir en todo sentido en naciones más pequeñas. Ya sea expropiando el territorio del que les pertenece, o ni que de hablar también cuando de querer imponer parte de su cultura se trata. Sin embargo, sabemos que nuestro querido México es un país mega diverso, pero también mantiene mucho su cultura y sus tradiciones que son únicas en el mundo. Y aunque ustedes no lo crean, han existido varias naciones que han intentado involucrarse en el territorio mexicano para querer imponer su cultura y lo que son. De tantas naciones que han buscado influir en México, ¿ahora qué naciones están intentando influir más? Justo vamos a ver de qué naciones se trata y si ha logrado su objetivo, ¿no? Vamos a ver. México sin duda es uno de los países más diversos en el mundo, pues es una de las pocas naciones hadas por los chinos, franceses, menonitas, coreanos, italianos o judíos. Por lo que en el caso de este último grupo se trata de uno bastante particular grupo de extranjeros que se puede dividir a su vez en varios subgrupos, ya que recordemos que los judíos han tenido una repercusión extremadamente profunda en el mundo. Desde hace milenios han atravesado momentos determinantes de la humanidad, por ejemplo su caída en la esclavitud por parte de los egipcios, asimismo su peregrinaje a la tierra prometida, la llegada del Mesías y quizás uno de los más significativos la pérdida de su territorio en el año 70, después de Cristo. Quienes se vieron obligados a moverse de un lugar a otro por todos los países del mundo buscando un lugar donde asentarse, así como su historia, religión, lengua, instituciones. Sin embargo, sus habilidades comerciales características les permitieron mantenerse como un grupo cultural, diferenciado en aquellas naciones a donde llegaron, pues a pesar de no contar con un territorio propio durante casi 20 siglos han sabido salir adelante. Motivo por el cual sufrieron ciertas modificaciones en su cultura, pues según el lugar del mundo a donde fueron a parar fue que se fueron adaptando. Es por eso que hay diferencias entre los judíos árabes del Medio Oriente, los judíos askenazis asentados en Europa Central y Oriental, hablantes del yidis y los judíos sefardíes radicados en España. Y sin duda los que nos interesan en este video son los judíos mexicanizados. Pues nuestra historia de hoy comienza precisamente con la expulsión de los judíos de España por parte de los padres católicos, cuando los reyes católicos los acusaron de influir en las creencias de los cristianos para que se convirtieran al judaísmo y ordenaron que salieran inmediatamente del país español. Muchos judíos radicados en territorios de la corona decidieron convertirse al cristianismo en público, pero de manera secreta seguían ejerciendo su religión. Es así que ellos recibieron el nombre de conversos o cripto judíos, creando el denominado problema de los conversos. Por lo que muchos judíos decidieron mudarse y radicarse en América principalmente en la Ciudad de México, donde gracias a sus habilidades comerciales lograron prosperar en el famoso y cariñoso país azteca. Se dice asimismo que con la llegada de Benito Juárez a la presidencia y la instauración de la libertad religiosa, fue que por fin se pudieron ejercer abiertamente religiones diferentes al catolicismo, allanando el camino para que llegaran algunos judíos provenientes de Alemania, Francia, Hungría, Bélgica y de los Estados Unidos, generando una mayor diversidad en México. Al igual durante el porfiriato llegó un número significativo de judíos a México atraídos por la política de Puertas Abiertas del presidente Díaz, quien buscaba fomentar la inmigración a nuestro país, así miles de judíos que buscaban una mejor vida o se veían perseguidos llegaron. De los judíos que se radicaron en México eran comerciantes, lo que hizo que la integración de los recién llegados a ese sector resultara mucho más sencilla que a cualquier otro. Asimismo, casi todos se convirtieron en vendedores ambulantes de enorme éxito, pues con tanto dinero en las manos los judíos empezaron a ofrecer crédito a otras personas para arrancar negocios. Y alentados por la secretaria de Hacienda y Crédito Público, los judíos inauguraron el Banco Mercantil de México, brindándole un crecimiento también al país. Asimismo, en abril de 1949 México reconoció la creación de Israel y votó a favor. Para admitirlo a la Organización de las Naciones Unidas, años después un tratado de libre comercio sería firmado entre México e Israel con más de un siglo de ser. Establecidas las relaciones entre México y la comunidad judía. Asimismo, han sido provechosas para ambas partes y han dejado mucho bienestar para la República, siendo responsables de parte de la prosperidad económica para el país. Aún así somos la tercera nación latinoamericana con la comunidad judía más grande con apenas 67. 1.780 personas. Mientras que Brasil tiene 105.500 y Argentinas 230.000. Es así que una vez más se dice que México es un claro ejemplo de unidad, respecto y de ser siempre esa mano amiga para quienes lo necesiten, por lo que ha llegado el momento de saber su opinión al respecto. ¿Creen que esta relación de México con la comunidad judía o propiamente con la comunidad judía? ¡Suscríbete al canal! Han pasado muchas naciones, desde español, italiano, franceses, los queridos vecinos de Estados Unidos y muchas otras naciones que de alguna forma u otra han buscado influir a México y han tenido su influencia en México, ya sea para bien o para mal, y para formar esta nación que hoy en día conocemos realmente, ¿cómo les puedo decir?, un mosaico o una cerámica con diversos cuadraditos que forma hoy en día esta gran nación. Sí, sin duda, como ustedes saben, México es un país bastante diverso en todo sentido, pero creo que también eso es lo que nos caracteriza, que somos un país abierto a no despreciar o no menospreciar tampoco lo que son las tradiciones y las costumbres de otros países. Si bien respaldamos y siempre damos a conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones, y es a través de lo que hacemos que los extranjeros se enamoren de nuestro país, pero también estamos abiertos a experimentar y a probar lo que los extranjeros suelen traernos. Más sin embargo, ustedes ya saben también, ahora sí, como bien dicen, los mexicanos nacen donde se les dé su chi, gana, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, los extranjeros que terminan yendo a México se sienten propiamente mexicanos por lo que es nuestra bella costumbre y tradiciones, pero también recordemos que nuestras tradiciones, nuestras culturas, están mezcladas ahora sí con un poquito de todo por lo que nuestro país ha pasado. Sin embargo, ustedes dejen su opinión aquí al respecto. ¿Qué piensan? ¿Creen que realmente México se está dejando hoy en día influir por esta nueva nación? ¿O ustedes creen que es parte ya de nuestra nación? Algo que realmente ya ha pasado tiempo desde la primera llegada de este pueblo. Pueblo que ha buscado influir con su cultura, sus tradiciones, que de poco a poco y de verdad o forma ha entrado dentro de la cultura y de la comunidad mexicana. Y que en la actualidad tiene una relación muy estrecha, un tratado de libre comercio que ha beneficiado mucho a México en cuestión de innovación tecnológica, ahora está buscando innovar en cuestión de defensa y muchas otras cuestiones. Sin embargo, hubo una gran alianza, pero como siempre decimos, la última opinión la tienen ustedes porque esta es una nación que realmente tiene su particularidad en muchas cuestiones. Una forma de llevar su gobierno que es muy diferente al gobierno de México. Dos cosas completamente diferentes y sin embargo tiene una estrecha relación. A lo largo de los años ha crecido más y más, pero en este último tiempo por ahí se han notado más aún las disímiles formas de vida que tienen tanto el mexicano como el israelí. Y en el futuro seguramente se notarán aún mucho más. Pero en el presente sin duda deja mucho que hablar, mucho que pensar. Esta relación ya sea de crecimiento, progreso o de estancamiento según su influencia en México. Chicos, esto ha sido todo para el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Como siempre ya es que es una linda tradición saludar a algunos de sus integrantes que son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de hoy tengan una excelente semanita y si más nos estaremos viendo Pana la próxima, bye Pana la próxima Pana la próxima